Y para esto tenemos también más trabajo de Notas Dejando Huellas. Ya se preparan, hay una agrupación enormemente buena, de verdad que está haciendo mucho en ambato, ¿cierto? ¿Está bien? Así que vamos a saber qué música le gusta a todos los chicos. A ver, ¿qué música le gusta por ahí? ¿Me pueden decir los chicos? ¿Salsa? ¿Merengue, rap, hip hop? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Pualquiera? ¿Ah? ¿Una bachata dicen por ahí? Se les ve la cara de bacheteros ustedes, ¿verdad? Ok, ok. Listo, listo. Si les gustó, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Las palabras, hoy podemos tener, hoy pueden tener un significado. Hoy, pueden tener un significado. Pero mañana, tal vez, la tenga o no la tenga. Pero la palabra de Dios tiene vida y nunca se va a cambiar. ¿Quién apoya? ¿Quién dice amén a esas palabras? Amén. Yo les quiero decir a ustedes que el trabajo, así como los jóvenes que se preocupan en decir de esta nueva onda, de que Dios existe, se esperan por trabajar, se esperan. Antes de venir a hacer este asunto, ellos primero doblan rodillas. Ellos primero dicen preguntar si pueden hacer este evento. Ellos preguntan y los jóvenes quieren decirle que Dios existe. Y nosotros venimos a apoyar esto. Así que yo les quiero dejar en este instante con una banda que canta las canciones a su onda y quiere decirle que Dios existe. Reciban un fuerte aplauso a la banda Contra Corriente. ¡Eh! No descansará hasta que sus hijos aún tengan victoria en cada ciudadano. A ver si me acompaña con las palmitas, a ver qué hacemos así. ¡Oh! 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 Me he dado la carta, y sin saberlo, acaba mi alma. Yo no he orado el Señor, lo que yo no quiero. Me has hecho por mí, y me reía de vos, pero lloraba por mí. Hasta que me había dado la cruz, yo quiero amarte a mi corazón, tus amas y tus heridas, y me llenaste de amor. Dice, toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, toda, por salvarme a mí, por salvarme, tú dices, toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, toda por salvarme a mí, por salvarme a mí. Saben que no disfrutó dejar su gloria, dejar todo en el cielo, y morir en una cruz para salvarme. Muchas veces, en ti me gustaba, y sin ser beso, andaba mi alma. Yo no valoraba, Señor, lo que habías hecho por mí, y me reía de vos, pero lloraba por mí. Hasta que me había dado la cruz, yo quiero amarte a mi corazón, tus amas y tus heridas. Y me llenaste de amor, dices, toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, toda, por salvarme a mí, por salvarme, tú dices, toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, toda por salvarme a mí, y por salvarme a ti. ¿Sabes qué? No tenía la necesidad de salvarme, pero lo dices, no tenía la necesidad de salvarme a ti. No tenía la necesidad de salvarme a toda su gloria en el cielo, pero sí, ya parlo lo dices, solo por salvarme a ti. Yo no quería eso, yo me buscaba, hasta que un día te dije, aquí está mi corazón, tómalo. Dice, toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, por salvarme a mí, por salvarme a ti. Toda tu vida toda, toda tu sangre toda Por salvarme a mí, por salvarme a mí Si tú crees que lo hizo todo eso, dale una fuerte, una fuerte, una fuerte oferta de aplausos Ok, si es lo que lo dejó todo, le entregó hasta la última gota de su sangre por darme victoria Y esa es la victoria que ustedes acá están teniendo Gloria a Dios y gracias a Dios de este segundo año que estamos acá Para nosotros es una victoria, gracias hermanos por ponernos acá ¡Gracias!